En sintonía con lo que ocurrió con el precio del boleto de corta distancia, la media y la larga también sufrieron sus incrementos. Decíamos, en los mismos términos que los que habitualmente tomamos aquí en la capital de Gran Mendoza. El gobierno provincial informó en el boletín oficial el aumento en tres tramos del pasaje de colectivo de media y larga distancia. Este jueves el precio del boleto se incrementó un 71%. Como pueblo yo creo que tenemos que parar esto de que los aumentos sean por costumbre nada más. Yo creo que de mi parte no es lo correcto. Yo viajo a Rivadavia, bueno ahora el pasaje estaba a 350, ahora se fue a 500. Carísimo el pasaje ahora lo que está. ¿Cuánto pagabas y cuánto pagas ahora? Y antes pagaba 250 y ahora se fue a 430. Se complica bastante porque pasa que uno gana lo mismo y todo aumenta, pero uno sigue ganando lo mismo, entonces no alcanza. Al igual que en el sistema urbano, el aumento total es de 185% interanual de enero a enero. Aunque la diferencia con el servicio de corta distancia es que demora en actualizar la tarifa. En cambio, hoy los choferes de media y larga distancia ya estaban cobrando el nuevo valor. De acá a Beltrán, 190. ¿Cuánto estaba antes? 110. ¿Qué te dijo la gente hoy cuando se subió y le tenías que cobrar esos 80 pesos de más? No, no hubo mucho inconveniente, solamente el cambio que falta nada más, pero no... ¿No disminuyó la cantidad de gente por este aumento? No, 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 igual, 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 igual. Si no, por lo menos viajó siempre la misma gente, acá viaja siempre la misma gente. Con este aumento, un pasaje a Beltrán aumentó de 110 a 190 pesos. Antes, quien viajaba a San Martín pagaba 250 pesos y desde este jueves, 430 pesos. En el caso de Rivadavia, valía 350 y hoy subió a 500 pesos. Es difícil porque todas las personas que viajan todos los días, 430 de ida, 430 de vuelta, son casi mil pesos. Yo vuelvo a San Martín a ver a mis padres y a trabajar, entonces lo que yo trabajo en el fin de semana lo uso para viajar los fines de semana. Tengo el abono estudiantil, así que pagaba 125 de ida y 125 de vuelta y ahora aumentó a 415, no, 430 de ida y 430 de vuelta. Bastante el aumento. Sí, totalmente. Uno se lo espera, aumentan las cosas todos los días, pero bueno, sorprende igual o choca igual. Servicios malísimos, los horarios son malísimos, viajamos como vacas prácticamente, en invierno nos quedamos de frío, en verano nos quedamos de calor.